San Pedro Cholula, uno de los nueve pueblos mágicos del Valle de Cholula en Puebla, se localiza en la parte centro-oeste de la entidad, con una interesante zona arqueológica que cuenta con la base de pirámide más grande en el mundo. Otro punto de interés en este pueblo mágico es el Convento de San Gabriel, con la iglesia más antigua de México. Los platillos tradicionales de San Pedro Cholula, correspondientes a la Semana Santa, se encuentran en el mercado de la ciudad, ahí se pueden degustar las famosas tortas de camarón con mole y nopales, incluso ahí se preparan los guansontles. Dentro de las actividades religiosas, el visitante puede participar o ver cómo se lleva a cabo la procesión de Viernes Santo, en donde varias de las calles se forran con alfombras elaboradas con acerrín pintado, esto a fin de que pasen por ahí los peregrinos. El Ayuntamiento de San Pedro Cholula también colabora en dicha festividad, al preparar un espacio para el montaje de un tapete monumental, el cual se coloca en el Portal Guerrero, que es considerado el más largo de Hispanoamérica, con más de 170 metros de largo. Con información de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.